Noventosa de Febrero. Estación Güemes y Getesio Producciones Artísticas te esperan el próximo 19 de Febrero en la Noventosa, la gran fiesta de los 90. Reviví y baila tu música festejando el mes del amor. Una década inolvidable. Noventosa. Los éxitos que te hicieron divertir, todos juntos, de la mano de DJ Maxi González. Una noche increíble, con regalos, con sorpresas, mucha música, este viernes 19 de Febrero en Plaza Güemes, Marcelo T. de Alvear, 647. Fiesta de los 90, edición, enamorados. No te la pierdas y anímate.